Dime Recordando al Congo latino Federico Junior Oso Verano Arcángel Excelentísimo príncipe de la corte del señor Defiéndeme capitán de los ejércitos de Dios Que la envidia y la maldad no aborden mi corazón Ahora estoy aquí pidiéndote ayuda y protección Por eso mi San Miguel Hoy te pido que me guíes Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar Baila maya caribeña Baila maya caribeña Baila maya caribeña Obisant Miguel Obisant Miguel Ay pero que ayúdame, ayúdame Miguel Obisant Miguel Que yo quiero, yo quiero echar pa'la de Miguel Obisant Miguel Ahora, ahora que la gente me quiere ver pisado Obisant Miguel Líbrame de la lengua de la gente Miguel Obisant Miguel Ahora, ahora que la rumba está sabrosa Obisant Miguel Si tu me ayudas Miguelito Por ti yo rezaré Obisant Miguel Ven pa' acá pero que ven y ayúdame Miguel Obisant Miguel Cuidame a mis nietecitos Para todos los latinos Vaya Colombia Obisant Miguel Obisant Miguel Ruega, ruega por todos nosotros Obisant Miguel Hey que mira, mira que te compo vaya pa'lante Obisant Miguel Que te quiero cantar de corazón Que te quiero cantar de corazón Obisant Miguel Pero Miguel, 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 Miguel Obisant Miguel Obisant Miguel Obisant Miguel Librame de todo mal Obisant Miguel Guíame por los caminos Obisant Miguel Pero que no, que no, que no me dejen caer Obisant Miguel Con tu espalda vencedora Obisant Miguel Quítame, quítame, quítame a mis enemigos Obisant Miguel Yo te lo pido Obisant Miguel Obisant Miguel Obisant Miguel Obisant Miguel Pero Miguel, Miguel Miguel, Miguel Oye llegaron los chistes Música Ay